La autoridad más bien vio dos especies de importancia, de conservación, que la primera es las tortugas marinas, regularmente aquí en la zona en la que llega el epidochelis olivácea y obviamente también en la parte del rompeolas vemos una especie bandera que es el caracol púrpura, la especie explicó púrpura panza. Entonces estas dos especies de forma muy particular son las que les damos la importancia y la conservación. Lo que hacemos es dar un barrido con buzos de la zona y empezamos a rescatar todos los caracoles, todos los caracoles púrpuras que se encuentren en el rompeolas oeste. Los ubicamos en otra zona donde tenga el micro hábitat adecuado. En este caso lo que hacemos, que ya también el espacio está autorizado por la autoridad ambiental, es ingresarlos adentro del lapizal. Ahí hay un rompeolas que es idéntico. Sabemos que la gente local busca una fuente económica de los huevos de tortuga. Sin embargo, lo que nosotros hacemos de forma diaria en las charlas ambientales matutinas es platicar el objetivo de que vean que todo, todo se puede hacer de forma legal. Y puede la gente de aquí de la zona tener un recurso económico, porque de alguna forma el hacer la liberación de tortugas marinas de forma legal atrae mucho. Entonces, obviamente, si se forma este comité participativo aquí en la zona, protegen a las tortugas, vamos a ayudar en dos sentidos. El primero, en conservar a las especies de tortugas marinas que pueden llegar o hipocitar aquí en la zona. Y dos, vamos a apoyar a la economía local, porque obviamente al venir gente foránea, que paga por hacer una liberación, también necesita alimento, también necesita a lo mejor llevarse un souvenir, y es toda una cadena. Gracias. 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 Gracias.